La utilización mediática del crimen Y todo el tiempo se estuvo enmarcando el crimen como esto es la inseguridad, otra vez la inseguridad y de vuelta instalar el miedo, porque en realidad lo que se está diciendo cuando se enmarca el crimen así es como puede ser tu hija, la próxima puede ser tu hija Antes de retirarnos la expresión de nuestra soledad con la familia de esta nena y lo que sentimos muchos hoy, ¿no? con matices, pero con denominadores comunes Tenemos que hacer muchas cosas porque nos matan lo que más amamos nuestros hijos y nuestros nietos Lo que se está diciendo cuando se enmarca el crimen así es como puede ser tu hija, la próxima puede ser tu hija ¿Qué puede haber pasado? Sobre todo teniendo en cuenta que se está viviendo muy mal y que uno sale a la calle y el peligro es latente, ¿no? Permanente, Ricardo Con lo cual hablábamos también de una zona donde ya se supone que había habido denuncias de robos un descampado, una zona oscura Sí Diario La Nación de ayer Seguridad, horror en colegiales Conmoción por el asesinato a plena luz del día de una estudiante de 16 años 16 años, tremendo La sensación que da todas las sumatorias violentas en las que estamos atravesando Desde el estado que nos tendría que cuidar Siempre dicen que es una sensación Me siento inseguro Con la gente que quiero Con los que me preocupan Es lo que siento Veo que las balas repiquetean muy cerca Uno dice, y te pasó, mirá Las balas pican re cerca Y son demasiadas Lo que se está diciendo cuando se enmarca el crimen así es como Puede ser tu hija La próxima puede ser tu hija Uno dice, y te pasó, mirá Las balas pican re cerca Y son demasiadas Volví a su casa La secuestran La violan Eso todavía no está muy claro Aparentemente sí La verdad yo pensaba Argentina Un país con buena gente, ¿no? Así dice la publicidad del gobierno Argentina Un país con buena gente ¿Se acuerda usted del año pasado Y al principio de este año Mucho político preocupado Por los jóvenes de 16 años Pero claro Su preocupación era Si esos jóvenes de 16 años Tenían que votar O no En este caso Específicamente No se ajusta A las normas Digamos Lo que llamamos Entre comillas La inseguridad Es un hecho Así aberrante De una mente Maquiavélica Putrefacta Que decidió Llevarse a esta chica Miren lo que es Palermo Al mediodía La parada del 39 Está vacía No hay tránsito Por Cramer Nos encontramos Con una zona Descampada Abierta Solitaria Para muchos peligrosa Yo paso días De por medio Por esa zona Y nunca veo Nada de seguridad Vos fíjate Que empiezan a decir Que van a investigar La familia De Ángeles Luego que el padre Dijo Hay que acordarnos De todo esto A la hora de votar O sea Ayer Ángeles Era Realmente Una chica Ejemplar Hoy Ya empiezan A direccionar La investigación Hacia la familia De ella Y hacia la víctima El párrafo aparte Merece la cobertura De algunos medios Que pusieron en el ojo De la tormenta A los trabajadores De la SEAMSE A los basureros A los trabajadores Que están allí Eduardo Feynman Oscar González Oro Hoy llevaban Y hablaban Con los basureros Y vos escuchabas Esa entrevista Y vos sentías Que los estaban Como les estaban diciendo Ey muchachos Que barbaridad Esto que está pasando acá Como haciéndolos sentir Corresponsables De una situación Como la que les tocó vivir Voy a ir a la puerta Hay gran cantidad De estos muchachos Que recogen la basura Sí, sí Hola, buen día Hola, buen día Sigamos bien Pero bueno El ojo de la tormenta Ahora, ¿no? ¿Qué saben? ¿Qué vieron? ¿Qué pasó? Sabemos lo que dice La televisión Nada más ¿Usted cree que Algún muchacho De los camiones Puro haber levantado A la niña ¿Eres por solo? Como haciéndolos sentir Corresponsables De una situación Como la que les tocó vivir Ahora ¿Usted cree que Algún muchacho De los camiones Puro haber levantado A la niña ¿Eres por solo? Nada No se aprendió ¿Cómo vive usted Todo esto? Y sí Calcular que Uno también tiene hijos Y se siente mal Lo sentimos perseguidos ¿Viste? Aunque uno se siente perseguido Porque se mira Como yo no soy Al asesino No, no Uno está trabajando ¿Viste? Sí Bueno, a ver con otro De los muchachos De los trabajadores ¿Qué tal? Me imagino esto De estar bajo sospecha Porque en realidad Todos ustedes Están de alguna manera En el ojo de la tormenta ¿No? Sí Sí, pero No, nosotros Nada que ver Nosotros en ningún momento Tenemos contacto Con la basura ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buenos días! Número ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Buenos días!